Hola, estoy cogiendo unos tomates para la cena de esta noche. Vamos a hablar de Casa Tarradellas. Casa Tarradellas es una empresa artesanal y tradicional que nace en el año 1976 en un pequeño obrador elaborando embutidos a pie de carretera. Se encuentran en Vic, en la comarca de Usona, y viene de una familia de agricultores y ganaderos, como digo, elaborando en primer lugar productos cárnicos y poco a poco innovando en otro tipo de elaboraciones. Hoy en día, con sus valores de tradición, artesanía y calidad, trabajan a diario tanto para mejorar sus productos ya existentes como para innovar en otros de nuevos. Vamos a verlos. Vamos a empezar a hablar de las masas frescas de Casa Tarradellas, elaboradas con el mejor trigo y de él extraída la mejor harina. Tenemos la base de hojaldre, una base con la que podemos elaborar productos tanto salados como dulces. Por ejemplo, podemos hacer un milhojas de verduras o una tarta de manzana. Y luego tenemos la masa fina para pizza, las bases de pizza nos sirven para hacer la pizza que más nos guste con nuestros ingredientes preferidos. Otros fantásticos productos de Casa Tarradellas es su gama de pizzas frescas cocidas al horno de piedra, entre las cuales encontramos una gran variedad de pizzas. Por ejemplo, la pizza margarita, la de verduras mediterráneas o la de jabón serrano para los paladares más exigentes. Como antes comentábamos, muchas de estas recetas constantemente se están mejorando e incorporando nuevos ingredientes. Por ejemplo, la pizza de bacon y queso hecha con masa rústica o la receta de barbacoa que también ha sido mejorada. La pizza nueva, la nueva receta, es la pizza de pollo, elaborada con un delicioso pollo asado y una perfecta combinación de este con pimientos a la brasa y perlas de queso. Y ahora vamos a buscar el puet espetec para preparar una pizza con masa y puet de Casa Tarradellas. Pues ya tenemos nuestro puet espetec para preparar las pizzas de esta noche para cenar, porque en ningún sitio como en casa. Así que vamos a ver cómo elaborarlas. Para elaborar la pizza de puet espetec Casa Tarradellas, lo que hacemos es abrir primero la base de masa de pizza fresca, con la ayuda de un tenedor la pinchamos un poquito para que transpire más la masa y luego colocamos los ingredientes. Primero la salsa de tomate, dejando un poco de margen alrededor. Luego el queso rallado tipo mozzarella o el que más nos guste y por encima ponemos el puet espetec cortado a láminas, a lonchas muy muy finas. Lo cocemos todo junto o en el horno o también podríamos hacerlo en la sartén y cuando ya esté hecha le ponemos un poco de albahaca fresca por encima para darle más sabor y degustarla. Tened en cuenta que para combinar estos productos de Casa Tarradellas de forma equilibrada, lo que podemos hacer es acompañarlos con una rica ensalada variada y así pues aportar a nuestras comidas o nuestras cenas todos los nutrientes que necesitamos. Os invito a conocer todos los productos que nos ofrece Casa Tarradellas.